Muchachos, feliz y bendecido día tengan todos ustedes. Hoy estoy más contento que nunca con este maravilloso video que les voy a traer el día de hoy aquí en tu canal Arturo Vive TV. Vamos a tener un maravilloso jugo que es específicamente para adelgazar esos kilitos de más que tenemos en el abdomen. Pues el día de hoy van a aprender cómo liberarte de esos kilos que los odiamos. Nadie quiere tener barriga, como dicen aquí en México, cero lonja. Vamos a trabajar en este maravilloso jugo que de verdad que tiene unas propiedades curativas y antiinflamatorias infalibles. Vamos a trabajar con una rueda de piña, medio pepino con concha y semilla, la ramita del perejil, un diente de ajo. Y el jugo de un limón, un vaso de agua y un poco de hielo para darle esa frescura al jugo para que no quede caliente. Básicamente este jugo está diseñado con el concepto de quitar retención de líquido, es antiinflamatorio 100% por la piña. El perejil combinado con el ajo es un quemador de grasa que a su vez con el limón nos va a destruir todas estas capas de grasa que tenemos internas en todo el intestino y en todo el estómago. Y vamos a ir procesándola todos los días. El jugo se debe tomar durante 10 días y vas a adelgazar 5 kilos. Si quieres adelgazar 10, te lo vas a tomar por 20 días continuos. ¿Cómo te vas a tomar este jugo? Es muy sencillo. Yo por ejemplo me acabo de quitar en un mes 9 kilos tomándome el jugo, haciendo ejercicio, comiendo lo más sano que pueda. A veces tengo mis pecaditos de comer mis cositas que me gustan, pero es normal porque soy un ser humano. Entonces continuamos. Vamos a tener este jugo, como les comenté, es un jugo detox. Yo lo tuve en mis historias de Instagram, en ArturoViveTV, los coloqué en las historias destacadas. Pero el día de hoy se los voy a colocar directamente en mi canal de YouTube para que puedan disfrutar este video paso a paso sin omitir ningún detalle. Quiero que lo tengan todo súper claro. Les vuelvo a repetir. Este jugo se debe tomar todos los días y se tiene que hacer de manera instantánea. No es que lo vas a hacer el día de hoy y lo vas a guardar para mañana. Ya el jugo se oxida completamente. Debes colocar una rueda de piña por persona, medio pepino, el perejil, el diente de un ajo y el jugo de un limón. Un poco de agua y hielo. Procedemos a colocar todo esto en la licuadora. Licuamos por unos dos minutos y nos vamos a tomar este jugo todos los días. Yo en particular me lo tomo dos horas después de hacer ejercicio, que más o menos entreno a las 10 de la mañana. A las 12 ya me estoy tomando el jugo. O me lo tengo que tomar antes de las 5 de la tarde. Nunca se lo pueden tomar en la noche porque van a estar toda la noche en el baño haciendo pipí. Y no es la idea. Porque como es diurético, vas a estar todo el día orinando y orinando y orinando. Y la idea es que tú orines en el día y no cuando estés durmiendo. Porque obviamente tienes que descansar. La idea de este jugo es trabajar el sistema de quemar grasa. Te ayuda a subir el sistema inmunológico. Te reduce los líquidos retenidos en el cuerpo. Es antiinflamatorio, que es lo muy importante. A veces las personas creen que lo que tienen es ¡ay! ¡Qué pesos! Esos tantos kilos. No. Muchas veces de esos kilos es agua que tenemos en el cuerpo retenida. Todos retenemos líquidos porque la comida tiene sal, la cantidad de cosas que a veces comemos enlatado. Eso tiene mucho sodio. Entonces la idea, para poder controlar ese sodio que tenemos en el cuerpo en exceso, tomamos este jugo todos los días. Ojo, yo me lo tomo siempre, por lo menos lo tomo 10 días porque yo soy de contextura muy delgado. Y trato de tomarlo, por ejemplo, un día a la semana o dos días a la semana y ya con eso para mí es perfecto. Pero bueno, vamos entonces a proceder a realizar este maravilloso jugo. Tenemos la piña como les comenté. Vamos a aplicarla directamente en la licuadora. Tenemos la as, el pepino ya en rueditas, listo ya para servir. Tenemos la ramita de perejil, el diente de un ajo y por supuesto el jugo de un limón. Esto es importante para este jugo, siempre el jugo de un limón. Vamos a agregar un vaso de agua que este jugo le puede dar para dos personas de la casa. No es recomendable que se lo den a los niños. No pueden tomar las personas que son adultos, joven, contemporáneos, porque tampoco a las personas mayores no es recomendable darle este jugo porque ellos pierden muchos nutrientes. Esto está ante las personas entre 20 a 60 años que todavía están en movimiento, activas, ejercicios, trabajando. En fin, no es recomendable ni a los niños ni tampoco a las personas mayores porque no es recomendable. Procedemos a licuar este maravilloso jugo por un minuto, por dos minutos. Aquí ya tengo mi licuadora lista. Procedemos a licuar. Ya tenemos este maravilloso jugo. No es necesario colarlo. Es importante que no lo cuelen directamente. Sirven este maravilloso jugo y ya tenemos nuestro detox para toda la semana. Buen provecho. Disfrútenlo al máximo. Además que es súper fresco. Tiene un sabor riquísimo, muy agradable. Como que estuviera perfumado o mentolado por el perejil y les da un sabor increíble. Síganme en este maravilloso video, en este maravilloso canal Arturo Vive TV. Da la campanita para recibir esas notificaciones. Suscríbete aquí y lo mejor de todo, que lo compartas con tus familiares y amigos. Porque gracias a todos ustedes, este canal cada día va subiendo de seguidores, va subiendo de gente familia, gente que quiere aprender a cocinar, a compartir estos trucos que tiene Arturo. Para todos ustedes. Y aparte de eso, me encanta que estén disfrutando los 14 minutos con Arturo García. Mientras que camino de aquí al gimnasio, esos 14 minutos que se los dejo a ustedes en mis historias diarias. Es como el complemento de este maravilloso canal. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. Que tengan un día maravilloso. Y gracias a todos por esos likes, por ese apoyo, por esa cercanía que tienen conmigo. Que de verdad que estoy muy agradecido. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes.